Cristian, los enemigos de Cristian, mejor que estén tranquilos, porque si no hay de res, no hay de res, sopa de gallina, verdura, gallina, arroz, maniñera, caracol, mondongo, tapados, frijoles, albóndigas y de pollo. No hay pescado. Sopa no hay. ¿Mondongo? ¿Mondongo? ¿Es que la de mondongo le echan coco? No importa, mejor. A mí a mí no hay gallina en verdura. Y hojas pequeñas con vasos de hielo. Cristian, el maestro de inglés, Cristian, las personas, tus enemigos, mejor que queden calladitos porque vos los des tu capa. ¿Y es que hay batería? ¿Cómo hay batería? Que así, ve. Son rápidos, pues. Mira que vos respondes y no te respondes porque saben que vos escuchas en medio. Y hablando exactamente, no me respondió aquel vaso. No sé, es que es lo más oponente de hermano. Hay que el vinagre, no me respondió. Y lo reventé en vivo y no me respondió. Esa reventada que vos le diste a Cristian, le hiciste con mucha educación. ¿Ah, todo es diferente? Sí, una para los dos, dos bajos de hielo es lo insuficiente. Cristian, esa reventada, yo miré porque me dijo, me dijo... Alguien por ahí, un parámetro. Alguien por ahí, un parámetro que había reventado. Alguien, dos bajos con hielo, mamí. Dos bajos con hielo, mamí. Y fuiste muy profesional. Me gustó lo que dijiste. Que él está agradecido y yo estoy agradecido. Yo no he hablado, sino que él empezó a hablar. Gente, que me llevo esto aquí. Sí, que ahí viene que hay. Porque en un momento, gente, que yo en un momento te he preguntado cosas porque no me interesa. Si hubiera sido otro intencionado, te pregunto pendejada. Pues exactamente, me ha preguntado, venga sola o bien por en vivo, o bien por un video pregabado. Y no me ha hecho ninguna pregunta, por qué los desunimos, por qué los dejamos con él. No, ni me interesa. Por qué los apartamos, por qué no éramos juntos, por qué no volvimos, por qué él no es el máster. Y mira, yo tranquilamente me aparté, tranquilamente me he hablado con el delador. Mira, Cristian, eso sácate la palabra de máster, eso no es un máster, Cristian. Entonces, yo dije, yo bueno, no respondí a él, no salí piloto con él, y no que él fue de repente el que salió. Ajá, y con el osito apetitoso hicieron las pajes también, o quedaron como amigos o enemigos? ¿Con quién? ¿Con el gordito apetitoso? No, 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 yo con ese tipo de gente no, no, no. ¿También, Cristian? No. ¿Y no eran uñas y múden? No, es que yo con gente vendida no hago nada, no hago pasos. Por gente vendida no hago pasos yo, quizás hubo gente vendida. ¿Pero no fue que ahí hubo envidia por algún suscriptor? No, ahí no fue envidia, ahí fue guerra que hubo. ¿Guerra de titanio? Guerra, guerra, guerra morir, a que los matáramos yo o él. No, pero ese gordito te agarra, te desposó a la creación. Pues que lo haga, un día me hace, la verdad es que la dije antes de morir yo. Y la verdad es que me dejó vivo por misericordia, Dios, ¡joder! Tremendo, cristian, vos sos un chiste, sos una leyenda viva. No es que yo, nada no es una cosa, yo, gente que me j mala guerra, que se prepare, porque la que viene es fuerte. ¿Vos sos bodega floja? No, yo no soy bodega floja, yo no que oye noticiería HRN, ¡joder! audio que vayan a bañar y que se tomen el agua así lo digo porque porque prestarse para chismes para guerra no conviene los constantes como quien dice después a uno lo dejan lo dejan lo dejan en problemas y no lo van a defender entonces mejor no ellos están allá y uno está acá como quien dice y ellos está más largo que uno y uno está más cerca que los que los que uno busca de de enemigos y de problemas y también aunque hablen de chistes mira si los alimentamos cristian por eso les gusta trabajar conmigo porque yo yo no concordo yo se alimenta los personajes para cristian porque eres una pachita de guaros no vio ni dejan de guaros visto que es de guaros no no como a maco le dan pachita de guaros por un video te van a una pachita de guaros a maco o a chinendrino no es a maco a maco le dan dos cervejas pues ya vas tirando la piedra a vos cristian estate tranquilo cristian la verdad 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 mira que está como alimenta los personajes yo mira me hierje el toque que lo único que le paga los personajes es Jelby del Cielo ¿cómo es que es vos? ¿y qué? es que mira... 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 lo que dan y la cosa no es así yo soy una persona que si yo doy hago como parece que nunca te doy nada cristian pero porque este youtubero siempre siempre menciona me mencionan a mí ponen a mis personajes para la revista incluso estas portadas de fotos y todo y le preguntan cosas a los personajes es como tú fuiste el la segunda pieza y no me equivoco para poder entrar a este mundo de la plataforma de youtube el mero chistia ¿chistia se siente utilizado por algunos de tus colegas? en algunas veces sí y en otras veces no porque a los otros colegas no les gusta dar pistas de las gananjas de las vistas bueno no se sabe por si ganan bastante o ganan poco eso hay que ver también porque ahorita el pago de youtube no está viniendo muy bien en algunos y al otro les está dando bien y al otro les está dando mal sí pero uno pues hay que ser agradecido con lo que le dan pues así de sencillo dijo alguien por ahí que él no le daba a los personajes porque es pistola de él dijo ajá y las vistas que le saca a los personajes no le da nada ese es otro punto es otro punto hay muchos personajes en el nombre de jesús bendice la comida en el nombre de dios todopoderoso bendice a este varón que lo bendijo en el nombre de jesús multiplica de 661 en el nombre de jesús para eternos los alimentos y que cambiegan a nuestro estómago en el nombre de jesús que no me tumbe esta super mondoco como dijo aquel payaso miren así se alimenta a muchos les da diarrea negra dicen porque cristian se alimenta así pero hay que tratar bien a los personajes los personajes le pregunten vista a uno a cristian hay youtuberos con un miserable para cristian aparte que aprovechan la ayuda a cristian no le dan por las vistas ya tiempo no venía a comer nada es lo que te digo es que venía como un año casi y vos andaba mal cristian andaba joridando fuera de la abuela de tiesto dijo el colombiano y hay unos el que estaba conmigo no le gustaba venir a esta restaurante no se porque hay un problema tu aquí no pero no hablemos de esas cosas porque yo no quiero hablar de ellos mira yo no quiero hablar de gente ¿Tienes miedo vos? no 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 es miedo en mirada de cristian yo no necesito mencionar vos y yo no necesitamos mencionar a otra gente para agarrar vistas vos parece que cuando vos le respondes a los males que te tiran más bien le das pauta para que te dales vistas es cierto yo me daría pena cristian mencionar hay canales que vos lo mencionando a Julano de tal para agarrar vistas todo el tiempo hablan el mismo tema eso es ser miserable uno estar agarrando otro contenido de ahí no bajan de ahí no bajan no 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 está rico cristian está delicioso lo que está perdiendo marito miren todo por andar poniendo en la jaima de María voy a andar poniendo en la jaima de María voy a andar poniendo en la jaima de marito acabo de mirar a Marco ah, que te dijo ahí por la bodega de los cuatro hermanos que te dijo suegro le dijo Marco le dijo y mi nuera que le dijo, que la hizo ella está tráigamela me quiero casar con ella el pudo serio, deja de molestar a Cristian que te dijo, ya te va a agarrar tus piedras Marco, que estás de moda tirando piedras ahorita la gente si, porque Belinda anda desafiada a lo mejor no digas nada para ir tranquilo a Cristian puede decir si te hagas la cosa a Cristian a Cristian no hay que contarle nada cuando es enemigo de uno aquí está suelta la sopa hay que matar porque está caliente y lo más que esté en las redes un montón de amigos que tiene ni quiera Dios amigo o enemigo amigo y enemigo mucha gente te llama para pedirte información de mucha gente vas a ir que no te dicen contame la vida de Juliano de Tal contame la vida de Juliano de Tal contame que Jelvin es cierto este es el otro y empieza la se empieza a armar lo de Troya empieza la bomba pero mi gente más cadaquera si es el huevonazo número uno chichuita quien te puso así no quien te puso así ya no el huevonazo ya no era quien te puso así yo no un montón de payasos me puso así era porque yo ahorita ando vendiendo chocolate no estoy esperando una marca que me llegue en la remesa el líder espiritual ahí sí de los mares espíritus del más allá el que le tiene miedo le tiene miedo a la de esto tú qué tal que soy tú nada no pero yo le tengo vieja demonio ni cómo le tiene miedo a la mujer quieren pagarme cuatro mil lempiras podría tomarle un video a la sucia quien te quiere pagar eso Manny Escobar miren así se alimenta Chistian Chistian así se alimenta el famoso Chistian el teacher de inglés próximamente estaremos dando clases de inglés matrículas para empezar 20 dólares 20 dólares así va y según vaya avanzando el curso usted va a ir aprendiendo más y va a ir aprendiendo 40 dólares yuca 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 sacayuca sacayuca con más alimentos Chistian yo lo que no le gusta mucho es que Chistian se alimenta así es hay una vigilia en Saiba ¿Vas a ir? voy a ir al 30 ah bueno ¿qué iglesia? el ministerio de restauración Chistian ¿por qué no te congresas en la iglesia que te queda al frente es tuya? no porque tuve problemas con el pastor ¿y eso? me gusta el directo ¿qué problema? un montón de cosas que tenemos que decir lo que es por Ángel Nuña ¿y eso? por las amenazas que tuve con Ángel Nuña y los debates que tuve con ese viejo desgraciado entonces por ahí fue todo ustedes no quisieran volver ahí ¿se amenazaron? no por las amenazas que tuve con Ángel Nuña ¿eso te afectó? me afectó entonces el pastor se me tiró en contra y que no volvía a darme cobertura entonces yo soy directo para él ¿verdad? y si por eso me reclamas a la posen en una cara a mí ¿por qué no volví? bueno señores nosotros vamos a seguir alimentándonos porque está pero esto y vamos a estar viendo que Cristian esté comiendo como que me da cosas no me gusta eso la verdad que él esté comiendo señores y señores para todos los que le tiran leña a Cristian tengan cuidado que este hombre tiene que tiene un montón de información yo por lo mejor relajado con el Cristian el número uno de Chichihuite el mero líder de los espíritus del más allá